Un pozo de agua potable ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio en el Estado de México, fue totalmente saqueado. Un pozo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec. Zapase, encontró las instalaciones al entrar en funciones la actual administración, denunció el alcalde Fernando Vilchis Contreras. Explicó que recibió de la anterior administración un total de 22 pozos de agua desmantelados, a pesar de la grave crisis de desabasto que sufrieron desde el anterior gobierno cientos de miles de habitantes que generaron múltiples movimientos de protesta en el municipio. Carlos Bustamante Ramírez, Encargado de la Subdirección de Operación y Mantenimiento de Zapase, informó que la empresa encargada de la construcción del pozo, que hasta la fecha no cuenta con señal ética ni número de registro, al parecer se llevó tuberías y equipo de bombeo en complicidad con autoridades de la anterior administración municipal. Detalló que en el lugar hace falta el tren de descarga, que consta de entre 10 y 15 metros de tubería de 10 pulgadas de diámetro, la columna de extracción, la bomba de succión, el gabinete de controles y el equipo completo del cuarto de cloración. Bustamante Ramírez indicó que, actualmente dialogan con la empresa que supuestamente estaba a cargo del citado pozo, para determinar la situación legal del inmueble, y constatar si fue entregado al gobierno municipal en funciones durante el periodo 2016 a 2018, Reitero que el pozo fue desmantelado en su totalidad y las tuberías de los cimientos fueron selladas de manera correcta, además de que se requirió de equipo especializado para desmontar las piezas de la tubería y la bomba principal, actualmente ya nos pusimos en contacto con la empresa responsable de este pozo, la cual nos dice que esa obra ya fue entregada al organismo de agua y ya no es de su competencia. Sin embargo, no encontramos documentación que avale lo dicho por lo que una vez que recuperemos el inmueble se decidirá si se procede de manera legal contra quien resulte responsable del saqueo, dijo De acuerdo con el testimonio de Eliseo Pérez Pérez quien fungía como velador en el inmueble donde está el pozo, contratado por la empresa que estaba a cargo del lugar, a mediados del año pasado el pozo estaba equipado y funcionaba adecuadamente, exclusiva. No tengo miedo, afirma Romero Deschamps, añadió que en noviembre del 2018, cuando fue contratado nuevamente por dicha empresa, notó que la infraestructura hidráulica estaba incompleta. Relató que trabajó intermitentemente como vigilante del lugar durante cinco años aproximadamente, durante los cuales El pozo funcionó de manera normal y sin problemas. Pérez Pérez dijo que el pozo tiene cerca de 10 años y nunca ha estado a disposición del sapase, aunque supone que en administraciones pasadas y tenían conocimiento de sus existencias. Nunca se paró aquí gente de sapase, solo una vez que vinieron a medir la barda para supuestamente rotular, pero ya no regresaron, expresó.